Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tío y Prieto y estamos en una noticia Muy importante, el primer follow De todos, completamente gratis Pero antes que eso, os voy a comentar una cosita Que tendréis en el primer enlace en la descripción O en el segundo, y es que a partir De hoy podéis convertiros en Patrocinadores del canal Youtube me ha habilitado Es una, algo que está en fase B Y están probando en distintos youtubers Y es para convertirse en patrocinadores Del canal, donde recibirás una insignia Especial Si nos apoyas Si te conviertes en patrocinador Pues una insignia del canal, emojis exclusivos Y un chat exclusivo para los directos Solo para patrocinadores del canal Dicho esto, nadie está obligado Por supuesto, pero si quieres apoyarnos Y apoyas al canal y que estamos aquí 24 horas Informando, pues tal vez Quieras hacerte patrocinador Eh, para apoyarnos mes a mes Así que dicho esto, atentos Porque Fallout 1 Está completamente gratis en Steam Pero atentos porque tienes que ser rápido Porque estará durante unas horas Luego lo quitarán Eh, el primer Fallout El impresionante primer Fallout Ese RPG isométrico Con entornos postnucleares Árboles de diálogos Batallas por turnos Mundos abiertos Por donde explorar nuestro personaje Impresionante Impresionante porque este Este ordenador Redefinió el género, ¿no? Eh, la... Los requisitos no creo que a día de hoy Saren una excusa, ¿no? Un pentium 90 megahercios Y menos de 16 megas de RAM O sea que yo creo que todos Podréis tenerlo Sin ningún tipo de problema Así que muchísimas gracias A todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Por cierto Lo de los patrocinadores Ahora se puede utilizar Incluso Paypal O sea que Muchos me lo habíais pedido Así que muchísimas gracias Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau